Bien, 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 lo hemos pasado, lo hemos pasado, a todo dar, a todo dar Muy bien, muy bien Le voy a contestar a mi teléfono, ahora mismo Ok, vamos pues a ese jacinda ya Vamos al casino del DC Del DC Rosenberg Ese polaski siempre me caía mal Sí, su personaje era totalmente, totalmente en vivo No, su personaje siempre era, o sea, cagante, güey Y por eso lo maté Porque nada más me caía mal Y por eso también maté a mi hermanito Siempre andaba queriendo comer Eso me cagaba ¡Quítate! Por eso maté a ese árbol Mátame, pero de amor, Fede, dicen ¡Ay, mamuchito! No un truco para el tráfico, sí, pero en este juego si usas trucos ya te quitan los trofeos ¿Por qué no me dieron trofeo matar a Polaski? No me han dado un trofeo de Grand Theft Auto San Andrés, dése un buen Me quedaré de este lado Voy a salvar la partida en mi casino En mi casino profesional Me voy a meter en mi avioneta personal Tal vez mi plan falle Me voy a dejar de este lado Sí, mi plan también falle Y si, aviones de papel ¿Puedrá hacer un stream de Racing en 5 con nadie? Estaría cagado Estaría cagado Va a ser un Weston TV Y si el Batman o el Ginn ya lo jugaste, Fede, si ya lo jugaste, Fede, si ya lo jugaste, eso mucho Bueno, ya llegué, de gusto, hermanito, que estés por acá Minche avión idiota, dice Sí, el avión fue el imbécil Avión imbéciloide, dice Pero por aquí se puede arburear, claro, nene Tenemos la libertad Afortunadamente, gracias al gobierno de nuestro presidente Peña Nieto Podemos hacer eso y más Podemos subirlo a YouTube, claro Me acuerdo cuando YouTube era una plataforma y todos le decían así YouTube y todos lo usaban para ver caídas así Caídas, febrero Caídas, enero No manches, ¿viste la fractura de este güey? Sí, te metes a YouTube Ah, no mames, YouTube ¿Quién diría que YouTube iba a crecer tanto? La avionata toda estúpida Si te rompes tu madre, si ya ves un paracaídas a esa altura de la vida real, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes Soy el Fedet y esto ¿Cuánta gente habrá querido intentar esas mamás de GTA? Ay, Polaski, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te moriste? ¡Cáete, pendejo! Oh, my God Parece que alguien me quiso atropellar Vamos a tan saquearlo por eso Tan saquearlo ¡Quítate, pendejo! ¡Órale! Que te lleves un golpe aunque sea tu casa, animal Vamos a ver al señor Salvatore ¡Madre! Salvatore, yo le hago el trabajo sucio Le limpio la casa y todo lo que usted quiera Gratis Para que usted me dé chambita Chambita Dice Fedet, enfrente de cuatro dragons Hay un chaleco antivagons para cuando no tengas el asesoramiento Ok, gracias, gracias ¿Pero cuál es el cuatro dragons? Four dragons No me alburen No me alburen Porque yo soy un niño bien ¿Sí? Just feel the weight of the weapons, sweetheart I can feel the weight of someone's weapon Hey, you don't want to blame on that front Can I fucking go now or fucking what? Hey Oh, you fucking twat Right in the fucking happy sack Perhaps you'll be cured of your little anti-social condition, mate Carl, my man Mr. León Looks like this piece of shit was right You did a real number on those Firelli losers Now it's time that Firelli's found out what it means to screw with Salvatore León How would you like to hit the St. Mark's Bistro? A hit in Liberty City? Cool But I'm gonna need some backup Take who you want Well, I usually use these two Hey, hey Remember all those jobs we did together? Huh? Huh? You and me, Carl, remember? Huh? You know, you used to call me Killer Ken Ken the Killer Killer Ice-Cole Ken And him too, I guess Yeah, I mean The Liberty City, yeah Yeah, you guys better get out of Los Venturos Thanks I'll be in touch What about your backup, man? You'd be alright without us? Of course he will, you fucking moron Come on Yeah, adios Get to the airport But I don't want to do this at night No, 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 no I'm going to go to the airport Well, I'll do this at night No problem Quit it, girl I need to go to Liberty City Veamos ¿A dónde es? Oh, es aquí cerca Muy bien Oh, es aquí Muy bien Hacer de 10 papuñales, dice Exactamente Vamos Las Venturas Airport Quítate Quítate ya El final se acerca, gente El final se acerca Fly to Liberty City Quítate Maldita sea Aquí me bajo, carajo Encabronado Vámonos a Liberty City La ciudad de Liberty Fly To Liberty City Ah, qué onda Viajando a la ciudad de Liberty Viajando a la ciudad La ciudad de la libertad Taca taca tant Taca 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 Press select button a cambiar el modo de camera Cinematic Camera es... Madre mía Yeah, yeah No es para allá Ah, chinga, ya no sé cómo quitar la cámara ¿Cómo la quito? ¡Cómo quito la puta cámara! ¡Ya se me olvidó! ¡Ah, ya vi! Un triángulo No mames, ya lo iba a escuchar ¡Jajaja! ¡Ah, ya vi! ¡Puta madre! 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 izable por idea ¡Havamos, con nivel de LAURA Thomas! ¡Ale monsters! ¡Tres partnership! muérete 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 a todos alguien más alguien más o menos 5 qué bonita canción me gusta matar gente así con esta canción muérete muérete perro madre mía ¿quién falta? ¿los abajo? ok tienen armas chuchas estos güeyes hola seguramente va a salir de aquí y dicho y hecho cabrón mejor recargo huevos lobitos huevos más abajo más abajo mi amor estoy en una misión épica una misión chuncha mira estoy ahorita en liberty city güey todo lo que se vaya afuera todo eso es liberty city todo todo eso güey hay que viajar a su casa de la ñonga o qué Órale perros Ya metí el objetivo, ¿no? Ja, canción estúpida Ay, lo siento ¿Qué, causé un glitch? ¿Qué chingados hice? ¡Cállate! ¡Ya! Este güey tenía que matarlo, ¿no? Ahí está Bueno Y ya, esa fue la participación De Liberty City ¡Fin! Te amo, Fede, dice, sáquate una chichi No, pues no manches, ¿pa' qué, güey? No manches ¿Qué piensas de nuevo, Fede? ¿De nuevo Batman? ¿Cuál Batman, hermanito? El Arkham Knight Ese, porque ese es el último Ese lo jugamos O el de la colección Fue de Jurassic Red Dead Redemption Fíjate que me da, sinceramente A mí no me gusta mentirles Me da hueva Yo jugué los primeros minutos Y me dio mucha hueva Dice, hasta el arbolito Es de Liberty City Hasta ese perro muerto Exactamente Ese es el concepto, nene ¿Y ya? Sí, y ya Esa fue la participación De Liberty City Dice, Fede, usa la M4 La FKAN, 50 balas Yo creo que me voy a acabar Esta y voy a probarla Que dice Fue a Mega Man X4 Está bien Sáquate las dos Dice Las dos chiches No me voy a decir No me da pena Voy a dar toda la vuelta Como el aeropuerto Como, como Con los vuelos Como la pata Que se La saca La ¡Oh, no! Flying skill Voy bajando, nene Tal vez lo tienes Un poco apresurado Pero tú eres cabrón Yeah Esa huevo Yeah Misión pasada Respect Vámonos para acá atrás Voy a volver a despegar Perdónenme Perdónenme Me equivoqué Aquí no iba Perdónenme 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 ¿Qué juego me recomiendo Para PlayStation 2? El Mortal Kombat Armageddon Esa era buena Esa era buena No, mejor el Deception Es mejor eso El Desección El Mortal Kombat Desección Yeah Puta madre A ver A ver Qué chingas quieren Y ¿Qué chingas ¿Qué chingas? ¿Qué chingas? ¿Qué chingas? ¿Qué chingas? ¿Qué chingas? Estoy en un salón Entre dos lunáticos Y la gente A ver Me estáblando Esto no es genial ¿Qué chingas? Kendall? No, no Ella está buscando Yo Claro, sí Lo que Voy a sacarte ¿Qué pedo? ¡Eso! ¡Maltrátalos a todos! ¡Maldita sea! Tengo que acabar con este caos y esta destrucción Bien, qué bueno que se acabó todo este caos porque estaba a punto de tirar una granada Pero antes contestaré mi teléfono ¡Maldita sea! Ok Gracias, Mr. Leone Mr. Leone Vamos a echarnos en Don Peyote Estoy cansado de esta pinche vida Estuvo bueno, cabrones Sí, pues no me jodas, güey Ahora, ¿quién chingados me llama? ¿Qué te parece que haga, mi querido tronese? Tronese, ¿no? Pero dispara a la luna con el sniper, también está bueno, vamos a hacerlo ya de una vez Porque como han hecho esos comentarios, ¿eh? De la luna y los snipers A ver, Luna, ¿dónde estás? Que dice la gente que eres bien vergas El nuevo, dice El nuevo Batman de la... Ben Affleck, dice ¿Qué opinas del nuevo? Dice Ahí me gustó ¿Se me hizo bien? Fin de la opinión de Fete Lobo Pero vas a ir a ver buscando a Dori, claro Dice Las misiones del asalto al Calígula no son necesarias Primero terminan las de Wusi Ok Primero la misión del signo del dólar Pero esa no es misión, esa es, este, dineros Ah, no es cierto, es misión, mira Ah, sí, es cierto, a ver Arquitectural espionaje Ah, sí, es cierto, a ver Aquí, esto vamos a planear En el high sector ¿Quién alguien viene? No ¿No no nos hicimos esto en mi oficina? Tienes que tener un lugar secreto para planear cosas así Eso es como se hagan Ok, ok, entiendo de donde te vayas Entonces, ¿qué hacemos? Creo que tenemos que hacer un plan Hablando de planos ¿Tienes que la montaña para Calígula? No, no Creo que tengo que ir a comprar ¿Un reunión de reunión? Un reunión de reunión ¿Busy? ¿Busy? ¿The Four Dragons Casino? Necesitas una cámara Para obtener una copia de esos blueprints de casino Grab una de alguna serie En el stream Ok, gente Pues hasta aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Con el stream De hoy, gente Hasta aquí lo vamos a dejar Esto, obviamente, lo vamos a subir A los YouTubes Lo hicimos en stream Aquí en el canal de Twitch Checa el abajo De la descripción Para que conozcas El canal de Twitch Bye Bye